Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha es ganado, mi armadura es desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Next time through, tell me what you're singing, next time through. Y aunque la lucha es ganado, mi armadura es desgastado, vengo a ti. Sumeréme en el río de tu espíritu aún. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Now I come to you. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha es ganado, mi armadura es desgastado. Y I come to you. Sumeréme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumeréme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumeréme en el río de tu espíritu. Sumeréme en el río de tu espíritu. Thank you, my friend. I could listen to that all night long. En el río de tu espíritu. Emperor 1. I could also怎麼了 so пос predictable. Entiendo, termsó y Ruiz, tu mentira, in angle caressiza, y earningLaughadım en mi реال o cal수가 preparated. Con un shirt y tu espíritu tiene una actitud y tuite sartensitiva. Crec милли PSOEV per distancia. He si te